Dar media vuelta y todo cambia de forma y media vuelta más todo se transforma Una adivinanza si me toco la panza, una moraleja si me rasco la oreja Donde yo se aparece un brujo, soy un pesca y cuando alquenado Alzo los brazos y me pongo a bailar, salto bien, aquí todo vuelve a comenzar Caleidoscopios tengo en la cabeza, con remolinos de imaginación Y una canción que canta un brillo simbando el escondido Un nuevo juego comenzó Señoras y señores arrancamos la dinámica de Caleidoscopio, acaban de llegar Vinieron desde todos los puntos cardinales de la ciudad de Posadas Han venido muchísimos papás y mamás a acompañarlos, están las docentes ¿A quién estábamos esperando y quién ha llegado? Han llegado los chicos del Instituto Génesis, este aplauso es para ellos Tienen una energía incontenible Espero que la dinámica de los juegos y todo lo que hagamos nosotros Nos permita justamente contener toda esta energía Vamos a ver definitivamente qué va a pasar durante el desarrollo del programa Qué es lo que vos no te podés perder en esta super emisión Especial con los chicos del Génesis Mirá, y este es el grito de los chicos del Génesis Copio una vez más en Instituto Génesis Amiguísimos de Caleidoscopio desde hace años Se hicieron presentes en Canal 12 para compartir una dinámica super especial El Instituto Génesis jugando, jugando y jugando También traemos los cuentos desarrollados en ese marco Caleidoscopio y el Instituto Génesis Hoy presente en tu televisor No te la pierdas Señoras y señores, seguimos con más dinámica Viste lo que definitivamente no te podés perder De esta circunstancia de calidoscopio Y están acá los chicos del Génesis expectantes Porque claro, intuyen de alguna manera Qué es lo que puede llegar a pasar Y definitivamente lo que pasa Lo que pasa es que viene el desarrollo El planteo de Don Rodolfo Levanten la mano, ¿quién conoce a Don Rodolfo? Muy bien Pocas manos se han alzado Y Don Rodolfo hace un mágico lugar que queda en Santa Ana Los chicos del Génesis son finalistas directos para ganarse un viaje A un lugar Dios mío No quiero No quiero ni pensar No quiero ni pensar No quiero ni pensar si llegan a ganar el viaje Son finalistas y ya se ponen así Pueden irse a Don Rodolfo A este bellísimo lugar Mirá Es no es así Es no over Pero baby Got to be over Because yeah I love affair Yes, it's just history Yes, it is Once in a green time a flower All fell in love with the sun Their passion lasted for an hour And then she wilted, come on, love one Buenos días, soy Estela Romano Estamos en el Complejo Don Rodolfo Ofreciendo y contando qué actividades estamos desarrollando Para otros grupos que serían aquellos interesados en diferentes temáticas Como el avistaje y así estamos recibiendo grupos que permanecen en el sitio Jornada completa y pueden quedarse dos o tres días observando e identificando especies También ofrecemos el lugar a la investigación Y nos relacionamos con las diferentes carreras que tengan interés de venir a estudiar Colocar trampas o diferentes redes a ver si pueden capturar información para sus trabajos Este año estamos trabajando con gente de la Facultad de Ciencias Exactas Específicamente de la carrera de Genética Que están estudiando el comportamiento de las mariposas diurnas Nos encontramos en la escuela de fútbol La Terraza En este momento estamos trabajando con el segundo grupo, con los chicos más grandes Estos chicos que tienen el objetivo ya de empezar a competir Ellos están trabajando los días martes y jueves en el club de educación En donde van a trabajar en un espacio mucho más grande Que es un campo de juego de césped Donde se puede trabajar específicamente lo que es la táctica y la estrategia Sí, con el objetivo de ya participar en lo que es la liga posadeña Sí, en las categorías 2005, 2004 y 2003 Algunos chicos que ya van sobresaliendo dentro de nuestro equipo Sí tenían la posibilidad de ir yendo para Buenos Aires Nosotros justamente tenemos un convenio con algunos clubes de la ciudad de Buenos Aires Donde estos chicos sí que tienen un talento innato Sí, los llevamos a probar generalmente dos o tres veces por año Y justamente ahora tenemos la posibilidad de llevarlo a uno de ellos la semana que viene Que ya quedó en el club River Play de Buenos Aires Y va a ir a jugar en la categoría 2006 Por otra parte también, ya en el mes de octubre vamos a hacer un viaje Posiblemente a Sunchale, sí, que es Rafaela, Santa Fe A donde estos niños van a ir a competir, sí, con grandes clubes del país Te esperamos los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas Desde los 4 años hasta los 15 años Hola amigas y amigos de Calidoscopio Les habla Hermeto nuevamente aquí con ustedes Para hablar de la música que siempre escuchamos La buena música que escuchamos en este programa como todos los sábados Hoy vamos a hablar de una cantante americana, Janice Joplin Una mujer que cantaba de una forma desgarradora Una forma de transmitir sus sentimientos, sus emociones Como solamente ella lo podía hacer Una mujer que vivió muy poco Nació en el 1943 y murió en 1970 Y se hizo muy famosa en el Festival de Gusto Hoy aquí en Calidoscopio vamos a estar presentando y escuchando a Janice Joplin In this way If you read the papers darling You know everybody's fighting With each other You got no one you could count of dear Not even your own brother So if someone comes along You wanna give you love and affection ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!